Hola, espero que te encuentres súper bien, ya que hoy te traemos un nuevo tema de opinión. Ya sabes, Pilares Murciélago comparte. Así que, empecemos. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos con Fernanda Castillo y Sky Velasco. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Gracias, Fer. Sky, ¿cómo te va? Hola, Fer. Muy bien. Todo en orden por aquí. Perfecto. El día de hoy vamos a platicar sobre métodos anticonceptivos. Quiero empezar con algo que encontré. Las y los jóvenes mexicanos conocen los métodos anticonceptivos como consecuencia de la educación sexual en secundaria, preparatoria y a nivel medio superior. El problema es que muchos y muchas no lo utilizan. Un 50% de la población femenina de México inicia su vida sexual alrededor de los 18 años en promedio. Pero toman conciencia de que tienen que usar métodos anticonceptivos hasta 10 años después. Fer, ¿qué piensas de este tema? Pues yo opino que nosotras y los hombres tenemos que utilizar métodos anticonceptivos desde que iniciamos la etapa reproductiva. Son necesarios. Todos estos métodos conllevan a una platicación familiar buena y adecuada. No hay que esperar tanto a utilizar un método anticonceptivo. Siempre tienen que estar presentes en todos nuestros actos sexuales, ya sea de barrera o hormonales para las mujeres. Ok, Sky, ¿qué piensas? Ok, yo opino que es muy grave que los jóvenes no utilicen métodos anticonceptivos una vez iniciada su vida sexual, pero creo que tiene también mucho que ver con... No creo que realmente se conozcan. Yo creo que hay mucha desinformación. Hay muchas dudas acerca de cómo funcionan, de cómo deben de ser usados o de dónde puedes acudir para poder tener un método anticonceptivo. Yo creo que tiene que ver mucho con la desinformación. Oigan, chicas, ¿y no creen que tenga que ver con el rollo de nuestra cultura, como mexicanos y mexicanas, en la que tal vez los hombres, ¿no? Influenciamos a las mujeres en donde decimos, no lo uses porque entonces no me estás demostrando tu amor. ¿Será algo así, Fer, o la verdad es que eso ya pasó de moda? No, yo creo que sí. Yo creo que muchas mujeres nos dejamos influenciar por la otra persona simplemente porque queremos estar enamoradas o estamos enamoradas y daríamos lo que fuera por la otra persona. Si nos piden la prueba de amor, que generalmente yo he escuchado ese término, lo damos, ¿no? O sea, nos soltamos con esa persona. Pero no hay que decir que esté bien. Ok. Oye, Skye, a ver, esto de la prueba de amor, bueno, tú me platicabas acerca de que estás en un grupo, o llegaste a un grupo de Facebook, donde hay como mucha desinformación con las chicas. Platícanos un poquito de esta página y también platícanos si existe prueba de amor. Ok. Yo creo que esto de la prueba de amor parecería que es algo que pasaba con nuestras abuelitas y que pasaba con nuestras mamás tal vez, pero que a nosotras ya no. Sin embargo, nos sigue pasando. Ya no con esa palabra de dame la prueba de amor, pero sí ahí tiene que ver con la violencia que los hombres ejercen hacia las mujeres. El decir, pues, si me quieres, pues, vamos a hacerlo sin protección porque, pues, yo nada más estoy contigo y yo te soy fiel y yo te amo. Y, pues, muchas chicas, sobre todo en estas edades jóvenes que mencionas, 18 años, antes, 20, o después, 20, si nos enamoramos y creemos que es lo que debemos hacer para no perder a alguien o para tener la mejor relación posible, no creo que esté obsoleto. Sigue pasando, pero con otras palabras. Y me parece muy grave porque no tiene nada que ver el cuidar tu salud reproductiva y tu vida sexual con amar a alguien. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues yo ahí diría, Skye, que sí tiene que ver con amar a alguien y es amarse a uno mismo, en este caso, a ustedes mismos, a mujeres, ¿no? Bueno, no amar a un segundo, amarte a ti mismo, exactamente. Cuidarte a ti. Por supuesto, dale prioridad a ti misma, ¿no? Pero, ¿por qué, Fer? ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué entonces las mujeres hoy en día del siglo XXI, 15, 16, 17 años, de la edad de ustedes, que son de veintitantos, ¿por qué todavía andamos con el rollo de que tenemos que cuidarnos, de que no se nos vaya el galán? Ay, pues creo que ese es un tema bastante complicado. Y yo siento que, aparte de toda la cultura que ya tenemos, tienen una influencia muy grande en las redes sociales. Porque a través de las redes sociales, los jóvenes actuales son como interactuamos entre nosotros. Generalmente, a las mujeres nos enseñan a ser inseguras de nosotras mismas. Y las redes sociales no nos ayudan en nada, sí, en nada, en nada. O sea, si yo veo que mi novio le dio like a otra chica, ¿por qué le dio like, no? O sea, no tiene nada de malo que un hombre le dé like a otra fotografía. Simplemente son fotografías. Ya cuando es una intervención como más a fondo, más profunda, sería diferente. Pero yo siento que esa parte de que nos volvieron inseguras, nos dijeron que nosotras simplemente tenemos que dar todo para ese hombre al que queremos, al que amamos, al que nos gusta. más la parte de las redes sociales es por eso que sigue pasando. Como que no nos enseñaron a querernos a nosotras mismas, justo como mencionaban. Y el no querernos a nosotras mismas nos hace tener muy poca, pero muy poca autoestima. Y la autoestima es lo que te hace querer deshacerte, dar todo de ti misma para poder llegar y conseguir a ese hombre que quieres. Que no debía de ser así. ¿Crees que hay que todavía entonces las mujeres del siglo XXI sigan esperando a su príncipe azul? Pues no sé si el príncipe azul, pero sí la persona con la que planeas hacer una familia y quedarte. Y a lo mejor ya no son las, ya no es el mismo número de mujeres, pero sigue habiendo muchas. No sé, yo lo veo justamente, lo habla Fernanda de las redes sociales, de los noviazgos tóxicos, de las novias tóxicas, ¿no? Siempre son las mujeres las malas, siempre son las tóxicas, siempre la mujer es la celosa, la que se imagina cosas, la que está loca, porque de eso ya nos tachan, ¿no? De locas. Y tiene que ver con likes, tiene que ver con interacciones virtuales, pero que nos afectan mucho, pero tiene que ver con toda esta cultura. Hablabas en un inicio de que aunque los jóvenes conozcan los métodos anticonceptivos, no los usan. No sé si tenga que ver con que las mujeres creen que lo único que van a poder hacer en la vida es casarse con alguien, tener hijos y vivir para siempre ahí. Y no debería de ser así, ¿no? Y es parte de este estado patriarcal en el que vivimos. Yo creo que tiene que ver completamente en esta cultura machista, incluso misógina, en la que vivimos. Actualmente es más... Oye, Sky, perdón, ahí te voy a interrumpir un poco. A ver, las mujeres no tienen una proyección más allá de vida que ser mamás, o muchas mujeres, no todas, obviamente. A ver, Fer, ¿tú crees que esto sea cierto, que la cuestión patriarcal limita a las mujeres? ¿Las mujeres no tienen como la posibilidad de decidir yo sí quiero ser algo o alguien? Sí, yo creo que sí. De nuevo, no todas las mujeres, no todos los hombres, pero sí, yo creo que sí. Estoy muy, muy a favor de eso porque lo he visto, o sea, tengo conocidas, tengo primas, tengo amigas, o sea, muy cercanas que por alguna razón les pasa esto, o sea, creen que su único hecho de vida y lo único que tienen que hacer en la vida es tener un hijo porque el hombre tiene que hacerse cargo de todo lo demás. A veces ni pueden salir a la calle o ni pueden tener amigas, no pueden como movilizarse tanto cuando actualmente una mujer debería ser completamente independiente de un hombre, ¿no? En realidad, yo tengo una frase que a mí me gusta bastante que es te quiero pero no te necesito, o sea, soy completamente independiente y no necesito de ti para eso. Puedo verlo, por ejemplo, con una de mis tías que mi tío la sigue limitando demasiado y ya seguimos aquí y limita a sus hijas y seguramente va a limitar a sus nietas. Tenemos que cambiar esa visión y hay que hacerlo poco a poco pero aquí sí. Pasos agigantados. Oigan, chicas, hoy te estoy recordando por lo que me dicen, hace muchos años que yo iba en el transporte público y entonces iban un par de chicas atrás de mí y una de ellas le dice a su amiga, yo la verdad estaba escuchando porque una de ellas me llamó la atención, y entonces la amiga le dice a la que a mí me gustó, oye, ya estoy embarazada y entonces la otra le contesta, pero ¿cómo? ¿por qué? Y la respuesta que a mí me parece increíble, estamos hablando de aproximadamente unos 20 años y por lo que ustedes me están diciendo, pareciera que no hemos avanzado. La respuesta fue, es que estoy aburrida y por eso me embaracé. Entonces, a ver, mi pregunta es, ¿realmente será una cuestión patriarcal o también tiene que ver la idiosincrasia de nosotras las mujeres? Pero es que justo esta idiosincrasia nace a partir de la forma en la que vivimos y las costumbres que hay, ¿no? O sea, creo que es muy diferente, por ejemplo, el cómo me ha criado a mí mi mamá a decirme, mira hija, tú no necesitas de un hombre, tú puedes trabajar, puedes estudiar y puedes hacer las cosas, a diferencia de lo que le decían a ella, ¿no? A mi mamá la criaron sus abuelos y la idea de ella era te vas a quedar aquí en el campo a tener hijos, a hacer lonche, a mantener limpia la casa y, esa es tu solución. Y sí, tiene que ver con esta cultura patriarcal, pero porque los hombres han, a lo largo de todos los años, han seguido impuesto estas normas no escritas que nosotras tenemos que cumplir para poder ser la mujer ideal, la esposa ideal, la novia ideal, todo lo ideal según la visión masculina. No quiero decir que todos los hombres piensen de esta manera. Habrá quienes planeen que su pareja no sea una sirviente en su casa, sino un acompañante, una persona con quien compartir tu vida, pero creo que todavía son escasos esos casos. Ok, Fer, regresándonos a esta parte de los anticonceptivos, todo esto que platicamos entonces tendrá que ver con el hecho de que se usen, que no se usen, que todavía haya chicas que a los 15 años ya sean mamás, a los 18 sean ya mamás de dos niños o niñas, es accidentes con situaciones que aunque no son planeadas, sí son queridas porque no tienen otra visión de vida. ¿Qué piensas? Pues yo creo que son ambas de que a veces son como accidentes, pueden ser hasta violaciones en la parte de la violencia familiar, también tiene que ver con esta visión que debo ser mamá o debo de tener hijos para que él se quede conmigo. También creo que influye muchísimo que los métodos anticonceptivos son un tabú gigante todavía en México. Lo puedo decir yo porque al principio a mí que yo tomara un método anticonceptivo para mis padres era ¿por qué lo voy a tomar si no estás teniendo relaciones? Y yo no, a ver, espera, el método anticonceptivo también me ayuda a ciertas cosas un poco más hormonales. Es el tabú, o sea, es el tabú de no poder hablar de un método anticonceptivo que tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, es un derecho como hace rato mencionábamos y hoy, esta parte es un derecho que tenemos que tenemos que tener todos para hacer nuestra planificación familiar y sexual. Y Sky, ¿qué pasa con eso? Yo creo que... ¿Qué no se siente igual? Pues no se siente igual, pero tenemos que cuidarlo. ¿O sea, sí? No, bueno, es que, a ver, estamos hablando de que no solamente te estás con un condón, hablando del condón específicamente, no solamente estás previniendo un embarazo no deseado, estás previniendo una enfermedad de transmisión sexual, que es otro punto muy importante. Muchos de los, muchos anticonceptivos, la mayoría de ellos, son únicamente para que no haya embarazo, pero ¿dónde queda esta salud sexual? Queda un poco de lado. Yo creo que los métodos anticonceptivos siguen siendo un tabú porque la gente cree que al usar un método anticonceptivo, una va a estar teniendo relaciones sexuales sin ninguna preocupación con cualquiera en cualquier momento, cuando no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con tu salud sexual, como mujer, tú te cuidas, tiene que ver con eso y lastimosamente en estos días el condón femenino y masculino respectivamente son los únicos que te pueden prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, aunque no se siente igual, te lo tienes que poner por salud. O sea, es como bajarle el azúcar, es como no comer tantas carnes, es como tener una dieta balanceada, es exactamente lo mismo. Tal vez no es lo más cómodo ni lo que uno quisiera, pero es lo que se debe de hacer si te amas mucho. Empecemos por el amor propio. Oye, Fer, y hablando de amor propio, ¿crees tú que tenga que ver el hecho de la responsabilidad como para con nosotros mismos, como dices, Kai, esto de cuidarnos? ¿La salud sexual será algo o es algo importante a tu juicio o realmente vas a un segundo grado? No, no, no. Es súper importante. O sea, así como te cuidas la cara para que no salgan imperfecciones, así como cuidas la gastritis que te da por el estrés, o sea, tienes que cuidar la salud sexual. Creo que la tecnología ha sido tan innovadora en estos mundos que hay un montón y un sinfín de tipos de condones, ¿no? O sea, que condón súper ultra mega sensible, condón esto, condón el otro. O sea, eso de que no se siente lo mismo o no es lo mismo no tendría por qué afectar en nada tu decisión de utilizarlo, ya sea como mujer o como hombre. Yo creo que tenemos que estar seguras y tener la certeza y agarrarnos fuerte para decirle al hombre, ¿sabes qué? Yo no voy a tener ninguna respuesta si no utilizamos algún método anticonceptivo de barrera. O sea, son necesarios. Yo conozco gente que ha tenido problemas justo con estos virus que andan por ahí en las relaciones sexuales y también lo he visto porque mi papá trabaja en un hospital y veo el sinfín de personas que hacen fila por medicamentos porque tienen esta parte cuando creo que podría haber sido tal vez un poco más sencillo protegerse. Es necesario protegerlo simplemente porque queremos estar bien con nosotros mismos. Ok, Sky, a ver, dame un poquito lo que decía Fer, pues hay hasta de sabores, ¿no? Y ahí hasta que tienen piquitos y no tienen piquitos. ¿Ya está soñado? Con luz, claro, ¿no? Sí, 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 yo creo que ya no tarda mucho en tener condones que se manejen con el celular, ¿no? Imagínate. Estén vinculados por Bluetooth. Bueno, a ver. Oye, platiquemos un poco de los métodos anticonceptivos, estos hormonales. Hay mucho tabú sobre voy a subir de peso, mis periodos menstruales van a ser regulares, voy a tener efectos secundarios. Platícame, ¿qué sabes al respecto? Mira Fer, sí, te voy a platicar un poquito rápido de mi experiencia. Yo cuando empecé a usar método anticonceptivo, yo justo tenía mucho miedo de usar algo hormonal, porque yo decía, no, me van a salir granitos, voy a subir mucho de peso, mi carácter de por sí no es el mejor, entonces se va a poner peor. evitémonos esa parte y vayámonos a algo que no me afecte de esta manera, ¿no? Yo, afortunadamente, pude ir a un lugar en el que me dieron una asesoría muy buena y ahí justo me platicaron de todos estos tipos, diversos métodos que había, ¿no? Cada mujer es un mundo y le va a funcionar de distinta manera. Yo no tengo experiencia con métodos hormonales, repito por lo que fue, pero sí, por ejemplo, con el diulaté de cobre. Este es un dispositivo intrauterino que lo que hace es proteger, protegerte de un embarazo no deseado. Tiene una recubierta de cobre que libera iones que hacen que los espermatozoides no lleguen a la fecundación. Y la verdad es que para mí el tiempo que lo usé fue un método súper bueno. Sí, tenía un poco más de cólicos y mi sangrado de menstruación era un poco más abundante, pero creo que lo valía completamente la pena porque a mi cuerpo yo no le estaba metiendo nada hormonal. Era un método muy diferente y me funcionó muy bien. Yo sé y entiendo que a muchas chicas este mismo método les provoca cólicos horribles, ¿no? Y les provoca tal vez sangrados muchísimo, muy abundantes, pero justo por eso es importante acudir a un lugar en donde te asesoren sobre qué puedes utilizar según tu cuerpo, tu estilo de vida, tu vida sexual. necesitas tener a alguien, a un experto en salud para que te pueda orientar sobre qué es lo mejor de ti y es como lo que yo tengo respecto a ese método anticonceptivo. Oye, Fer, ¿dónde podríamos acercarnos como hombres y como mujeres? No sé si tú sepas a qué tipo de instituciones podemos acercarnos para que nos orienten. Ok, pues dentro del IMSS, dentro del IMSS como del Issste, hay ciertas áreas que se dedican específicamente a esto. Esa es la área a la que le llaman planificación familiar. Tú puedes acercarte, preguntar en dónde está esa área dentro de tu clínica, que generalmente es en las clínicas, no en los hospitales. Ahí te preguntan, te hacen una serie de preguntas y dependiendo de lo que tú desees o qué es lo que tú quieras en ese momento, te redirigen con un médico y el médico ahí te hace ciertos análisis porque son necesarios hacerte análisis de sangre, por ejemplo, para ver cómo está ese perfil hormonal que tiene, te mandan a hacer algunos tal vez ultrasonidos, etcétera. Y con base en toda esa información que el experto tiene, te recomienda algún tipo de método. También te pregunta si quieres un método hormonal, por ejemplo, o el intrauterino como el que se puso Sky, ¿no? Simplemente es con ir a preguntar. Yo creo que la mayoría no sabe que existe esta área, pero generalmente está a la parte, casi entrando a la clínica cuando está el policía o hay alguna persona que te pueda asesorar, preguntas, oye, ¿dónde puedo encontrar la parte de planificación familiar? Oye, Fer, entonces, a ver, yo, adolescente, preparatoriano, o tal vez iniciando la licenciatura, puedo ir caminando y me encuentro a un lado a una clínica del seguro del Issste. ¿Yo puedo ingresar entonces a preguntar sin problema o tengo que estar asegurado? Según yo, cuando nada más vas como preguntas acerca sobre esta parte de planificación familiar, puedes entrar sin ser derechohabiente, pero si ya quieres realizar toda esta parte por ejemplo de los estudios o como adelantarte más al tema si necesitas ser derechohabiente, pero lo menciono otra vez, en las clínicas, generalmente en las clínicas a las que vas y haces tu cita y después te redirigen hacia un hospital o algo así, te puede preguntar y hasta tu propio doctor general podría apoyarte en eso. Sky, ¿conoces algo sobre el tema de la píldora, la píldora anticonceptiva? ¿hablamos de la píldora de este método anticonceptivo que usaba Laura o la píldora de emergencia? No, 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 la que usaba Laura, bueno, Fernanda. Está bien, está bien. Es que bueno, para los que la están escuchando, se llama Laura Fernanda. Ya dimos todos tus datos. Está bien. Ok, bueno, ¿qué sé de estas pastillas? La realidad es que no estoy muy familiarizada con ellos porque no las uso, pero sí sé que es un método hormonal, sí sé que tienes que llevar todo un proceso, que no es una pastilla que te puedas tomar un día sí, un día no y tres tal vez, o sea, es un tratamiento de todos los días, va enfocado también a tu ciclo menstrual, pues básicamente es para la anticoncepción. Bueno, aunando un poquito a lo que decía Fernanda sobre a qué lugar te puedes acercar, estos son los lugares, el que ella menciona son los de servicio público. Bueno, también hay algunos otros en los que los costos son muy accesibles o incluso a veces la asesoría es gratuita. Hay un lugar que se llama Centro Médico Mujer, puedes googlear el nombre tal cual y te va a aparecer una página y justamente ahí hay mucha asesoría, incluso puedes hacer una cita, aunque, aunque estemos en tiempo de COVID, esos lugares siguen funcionando con las medidas básicas de sanitización de manos, cubrebocas y demás, siguen funcionando. Ese es un lugar, Centro Médico Mujer, otro es Mary Stops México, también ahí te pueden dar asesoría sobre métodos anticonceptivos y otro es Clínica de la Mujer. En estos tres lugares hay asesoría sobre métodos anticonceptivos, interrupción legal del embarazo, planificación familiar, entre otros estudios como endoscopía, cortoscopía y demás, Papa Nicolau. Y bueno, yo quiero añadir a eso que ustedes dicen, chicas, que en los centros pilares tenemos gente que los puede orientar, a todas las chicas y chicos, hay personas, compañeras y compañeros nuestros que dan ese tipo de talleres, entonces también en pilares podrían acercarse si es que les queda más cerca. Para finalizar, Fair Sky, ¿qué mensaje les gustaría dar a esta sociedad de hombres, mujeres, jóvenes, que andamos bastante desinformados o que tenemos muchos tabús, que vivimos en esta sociedad machista? Pues primero es que como mujer tienes que amarte a ti misma, no importa el estereotipo de mujer que te hayan impuesto, lo primero es amar, tienes que amarte demasiado y que no tener miedo porque el miedo siempre nos come, o sea, no tener miedo para hacer las cosas nos frena demasiado, entonces tú como mujer puedes decidir qué método anticonceptivo puedes usar y no es malo, o sea, no son malos, son muy buenos, de hecho el que yo utilizo a mí me sirve para controlar mi ciclo menstrual, ¿por qué? porque mi ciclo menstrual es un desastre total y los métodos anticonceptivos me ayudan demasiado a poder controlar todo eso, los dolores, los cólicos, etcétera, son, sí, sí, guau, así yo o sea, digo, ahorita hablamos sobre salud sexual y sobre un método anticonceptivo, pero ahorita nos estás dando información o nos estás compartiendo que no solamente sirve para eso, sino a ti te ayuda en la parte de tu salud, ¿no? ¿cómo te sientes? Exacto, me regulariza, entonces tienes que tomar la decisión de hacerlo, nadie debe tomar la oportunidad tú solita con lo que tengas con lo que puedas puedes ir a cualquier clínica, puedes ir a pilares, puedes ir a otras clínicas privadas y decidir qué hacer y cómo poder manejar y controlar esa parte reproductiva que realmente pues depende de nosotras, porque nosotras ponemos esa parte del óvulo, pero no significa que el hombre o tu pareja no tengan que estar pues ahí contigo, siempre tiene que haber ese par, ¿no? De acuerdo con eso último que dijiste, nosotros los hombres tenemos que ser responsables de esa parte, tenemos que ser buenos como hombres, eso diría yo. A ver, Skye, venga, arráncate con ese último mensaje. Ok, bueno, yo creo que la planificación familiar y la salud sexual reproductiva es súper importante una vez que inicias tu vida sexual. Yo quiero invitar a las chicas que nos escuchen hoy que de verdad pierdan este miedo a pedir información sobre un método anticonceptivo, que no tengan miedo de acercarse a una clínica, que sepan que lo que hacen lo hacen desde su individualidad por cuidarse, por quererse y amarse, porque es muy importante, recapitulando lo que dice Fernanda, la concepción es de dos personas. Yo quiero que quede muy claro que si tú como chica decides usar un método anticonceptivo es por ti, pero esto no tiene nada que ver con que el hombre no se deba de hacer cargo. Tu responsabilidad como hombre es usar un condón, es lo que tienes y es lo que debes de usar, no debes de dejarlo de lado. Asesorarte, acudir a estos centros, a pilares, incluso si te sientes solita con una amiga y demás, yo creo que lo ideal es empezarnos a cuidar entre nosotras, girl supports girl, así que vamos a ayudarnos entre nosotras y saber que no tiene nada de malo usar un método anticonceptivo, es parte de tu salud, así como cuidas tu alimentación, haces ejercicio y demás, cuidar tu salud es cuidar tu planificación familiar. Genial, muy bien, pues estamos ya cerrando, yo te quiero agradecerte, Sky, Fer, por su tiempo, ellas son dos chicas universitarias, Sky, ¿qué estudiaste? ¿Qué estás estudiando? Pedagogía y teatro, pedagogía y teatro. Pedagogía, teatro, Fer, ¿estudiaste? ¿Qué estudiaste? Yo soy bióloga. Bióloga, ambas son de la UNAM, ¿cierto? No. No, bueno, Sky, disculpa, a ver, ¿de dónde eres entonces? De la Universidad Pedagógica Nacional. Ah, ok, ok, muy bien, está bien, está bien, pero Fer, tú sí eres de la UNAM, ¿cierto? Sí, yo sí, pumita de corazón. Perfecto, pues muchas gracias chicas por haber compartido con nosotros su opinión al respecto. Les des una gran tarde. Hasta luego. Gracias Fer, gracias Fer.